El líder del distrito escolar más grande en la zona costera se prepara para dar el discurso anual del estado del distrito. Estamos hablando de Roland Hernández, superintendente de CCISD. Él destacará los méritos que el distrito ha logrado desde el reconocimiento nacional por Winston Park a ser clasificado número dos en el estado y tener una escuela cinta azul reconocimiento que hizo que el gobernador Greg Abbott visitara la ciudad para hacer ese nombramiento. A retos que ha traído también la pandemia, como el debate sobre el uso de mascarillas y el regreso a clases presenciales. Hay un alto número de estudiantes que tienen depresión y solo están pasando por momentos duros. Y cuando crecemos, sabemos lo que nuestros padres están sintiendo y viceversa. Así que sí, nuestros consejeros han hecho un gran trabajo y estamos tratando de recordarles a ellos y a nuestros padres que no lo quieran hacer solos. Si notan algo en casa, hable con el consejero escolar y vea qué servicios le podemos ofrecer. Tiene que ser un esfuerzo en equipo. Hernández dice que en su discurso de mañana también hablará sobre la construcción de la nueva preparatoria CARO y por qué dice él que será un ejemplo a seguir en todo el estado.